Las 5 mejores motocicletas británicas, un viaje a través de la ingeniería británica. Triumph Bonneville T120. La Triumph Bonneville T120 toma su nombre del famoso lugar de carreras, Bonneville Salt Flats, en Utah, EE. Es donde numerosas motocicletas Triumph establecieron récords de velocidad y lograron hazañas notables. La Bonneville T120 es una de las motocicletas más emblemáticas de la historia del automovilismo. Se introdujo por primera vez en 1959 y desde entonces se ha convertido en un símbolo de estilo clásico y elegancia. La Triumph Bonneville T120 está equipada con un potente motor de 1.200 centímetros cúbicos que proporciona una potencia suave y dinámica. Este motor ofrece un par impresionante, lo que lo hace perfecto para cruceros largos y viajes en carretera. A pesar de su apariencia clásica, la Bonneville T120 cuenta con tecnologías y características modernas. Viene con control de tracción, varios modos de conducción, ABS y sistemas de gestión electrónica que garantizan la seguridad y la comodidad durante la conducción. La Triumph Bonneville T120 se ha hecho popular no sólo entre los motociclistas, sino también entre muchas personalidades notables. Los fanáticos famosos de este modelo incluyen a los actores Tom Cruise y Brad Pitt, así como a músicos como Paul McCartney y George Harrison. Triumph ofrece varias opciones y modificaciones para la Bonneville T120 para satisfacer las preferencias y necesidades de los diferentes motociclistas. Desde un estilo clásico hasta accesorios deportivos y opciones premium, todos pueden encontrar una configuración adecuada para sus preferencias y requisitos. Norton Comando 961. La Norton Comando 961 se introdujo en 2009 y se convirtió en una reinterpretación del modelo clásico Norton Comando, que fue popular en las décadas de 1960 y 1970. Esta motocicleta encarna el espíritu y la herencia del Comando original. Todas las motocicletas Norton Comando 961 se ensamblan a mano en la fábrica de Norton Motorcycles en el Reino Unido. Esto garantiza una alta calidad y atención al detalle para cada motocicleta. El Comando 961 tiene un diseño único con un motor que sirve como miembro estructural del bastidor. Esto crea una estructura fuerte y rígida capaz de proporcionar una excelente maniobrabilidad y estabilidad en la carretera. La motocicleta Norton Comando 961 está equipada con un motor de 961 centímetros cúbicos que posee suficiente potencia y par para una conducción dinámica y de alto rendimiento. El Comando 961 conserva su diseño clásico, lo que lo hace distintivo y reconocible. Desde detalles cromados hasta líneas elegantes, esta motocicleta encarna la estética de las motocicletas británicas clásicas. A pesar de su apariencia clásica, el Norton Comando 961 también cuenta con tecnologías modernas. Viene con inyección de combustible, sistema ABS y otras características modernas que garantizan seguridad y comodidad durante los viajes. Las motocicletas Norton Comando 961 se producen en cantidades limitadas, lo que hace que cada una de ellas sea única y coleccionable. La edición limitada y el ensamblaje manual añaden atractivo para coleccionistas y entusiastas. Estrella de oro de BSA. La BSA Gold Star es considerada uno de los modelos más leyendarios de la historia de las motocicletas. Fue introducido en 1938 e inmediatamente ganó popularidad debido a su excelente rendimiento y logros deportivos. La BSA Gold Star fue reconocida por su éxito en las competiciones de motociclismo. Esta motocicleta dominó en varias disciplinas, incluidas las carreras de carretera, las carreras de pista y las pruebas de velocidad. Ganó numerosos campeonatos nacionales e internacionales. La estrella dorada fue diseñada inicialmente para lograr altas velocidades y dinamismo. Estaba equipada con un potente motor y un chasis ligero, lo que la hacía ideal para carreras y conducción rápida en carretera. La estrella dorada BSA tenía un diseño icónico distintivo que era reconocible al instante. Desde esquemas de pintura especiales hasta detalles cromados y el reconocible emblema, estrella dorada, en el tanque, cada detalle de esta motocicleta encarnaba la estética y el estilo de esa época. A lo largo de sus años de producción, el BSA Gold Star estuvo disponible en una variedad de modificaciones y configuraciones. Desde versiones de carretera hasta motocicletas de carreras de pista, cada modelo tenía sus propias características y adaptaciones a condiciones y requisitos específicos. La BSA Gold Star ha alcanzado el estatus de culto entre motociclistas y coleccionistas. Su importancia histórica y su cantidad limitada lo han convertido en un artículo de colección muy deseable y valioso. Ariel Ace. Ariel Ace ofrece un enfoque único para la individualidad y personalización de la motocicleta. Los clientes tienen la posibilidad de personalizar varios aspectos de la motocicleta, incluida la posición del asiento, la suspensión, el manillar y otros parámetros, para crear el ajuste perfecto y la experiencia de conducción. El Ace cuenta con un marco de fibra de carbono ligero y resistente, que proporciona una excelente rigidez y maniobrabilidad. Los componentes de fibra de carbono también se utilizan en otras partes de la motocicleta, lo que ayuda a reducir el peso total y mejorar el rendimiento. El Ariel Ace está propulsado por un potente motor de 1.237 centímetros cúbicos que ofrece una potencia y un par impresionantes. Esto garantiza una conducción rápida y dinámica en carreteras y autopistas. El Ace incorpora tecnologías modernas, que incluyen control electrónico de estabilidad, sistema de frenos antibloqueo y varios modos de conducción, lo que garantiza seguridad y comodidad durante los viajes. Ariel Ace es conocido por su atención al detalle y su artesanía de alta calidad. Cada motocicleta se ensambla a mano con materiales y componentes de primera calidad para garantizar un acabado y durabilidad superiores. El Ariel Ace se produce en cantidades limitadas, lo que hace que cada unidad sea única y coleccionable. Esto agrega un atractivo especial para entusiastas y coleccionistas de motocicletas. Royal Enfield Classic 500. El Royal Enfield Classic 500 es uno de los modelos que continúa el legado y las tradiciones de la compañía Royal Enfield, que tiene una historia de más de 100 años. Esto permite que el Classic 500 combine diseño y estilo clásicos con tecnología moderna. La Classic 500 encarna un diseño clásico y elegante inspirado en motocicletas de décadas pasadas. Desde el faro redondeado hasta las líneas elegantes y los detalles de estilo retro, esta motocicleta llama la atención y crea una imagen distintiva. La Classic 500 está propulsada por un potente motor monocilíndrico de 499 centímetros cúbicos. Este motor proporciona suficiente potencia y par para una conducción cómoda tanto en la ciudad como en las carreteras. Royal Enfield Classic 500 ofrece comodidad y confort durante los viajes. Cuenta con un asiento cómodo y una posición de conducción ergonómica, lo que permite disfrutar de largos paseos sin fatiga. La Classic 500 tiene un excelente manejo y maniobrabilidad, lo que facilita el manejo tanto para principiantes como para ciclistas experimentados. Esto lo convierte en una opción adecuada para los desplazamientos diarios y las aventuras en carretera. Royal Enfield Classic 500 es conocido por su fiabilidad y durabilidad. La marca Royal Enfield es reconocida por su calidad de construcción y la robustez de sus motocicletas, lo que convierte a la Classic 500 en un socio confiable durante muchos años. Resumen. Bueno, amigos, ¿cómo les gustó este vídeo? Si nos perdimos algo o no cubrimos ciertos aspectos, háganoslo saber en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no dudes en presionar el botón Me Gusta. Y si quieres conocer más datos interesantes sobre el universo de la motocicleta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima vez.